Bueno, pues como han comentado antes, el objetivo de lo que voy a comentar, voy a hablar yo ahora y de lo que hablará también Aurelio, que es sobre el tema económico, pues estuvo desde el principio, no es un objetivo en sí del proyecto, pero sí que es cierto que cuando estamos buscando alternativas a estas candidatas, materias activas, candidatas a sustitución, bueno voy a quitarme esto, si no parece que no se me entiende bien. Bien, el tema medioambiental es importante y también el económico, como hemos hablado ya, ese coste incremental o no que puede suponerle al productor esta alternativa y también, por ejemplo, el tema medioambiental es que si estamos utilizando una materia activa o una alternativa que afecta a la fauna auxiliar, pues no es tan buena, tal vez no es la mejor alternativa posible. Entonces, de ahí que hayamos pasado a valorar esto, este estudio entomológico que hemos hecho. Os voy a hablar, pues bueno, los tipos de ensayo que hemos hecho, os voy a hablar del protocolo de ensayo que hemos llevado a cabo en los distintos cultivos. Tengo que deciros que a esta altura del proyecto, claro, nosotros al principio nos propusimos hacerlo, como está ahí el señor, en floración en los árboles, pero justo el año pasado ya sabemos todos lo que es el tema de la pandemia, justo en primavera, y pues nos pilló muy a contrapié. Entonces, lo estamos haciendo ahora. Os voy a presentar los resultados de frambuesa, fresa, meloquetón, ciruela, pero cereza y uva de mesa todavía no los tenemos, más que nada porque los de uva de mesa todavía están las trampas puestas en campo y ni siquiera hemos empezado el conteo de los resultados. Bueno, ¿cómo hemos hecho este ensayo? Hay muchas formas de medir la entomofauna y la biodiversidad en un cultivo, pero lo cierto es que no era el objetivo primordial del proyecto y buscamos hacerlo de una forma sencilla, que es para todos los agricultores. Todos los agricultores o casi todos hoy en día están familiarizados con las trampas cromáticas amarillas, que las hay de muchos colores, pero bueno, las más utilizadas quizás sean estas y por eso nosotros intentamos también hacerlo algo sencillo que puede ser copiado por muchos productores, y muchos agricultores en su parcela y ver la información, la cantidad de información que algo tan sencillo como colocar una trampa de estas en el cultivo e ir a recogerla cada 15 días aproximadamente y ver qué es lo que ha caído, pues la cantidad de información que nos puede dar. En cuanto al protocolo que hemos seguido, pues en caso de cultivos de fresa y frambuesa, lo que se hizo fue esto. Por ejemplo, ya os han comentado que había dos tratamientos, convencional y alternativa, y lo que hicimos fue colocar dos trampas por tratamiento durante tres periodos, es decir, dos trampas en tratamiento convencional durante 15 días, 15 días y 15 días, total mes y medio en fresa y en frambuesa, en los dos tratamientos que había. En el caso de melocotón ciruelo y uva de mesa, había tres tratamientos porque teníamos un tercero que era, como os han explicado, que era sin ningún tipo de tratamiento, y luego lo comparamos con el producto que tiene materia activa CFS y la alternativa. En el caso de cerezas, hay tres tratamientos porque tenemos uno con producto CFS, uno con alternativa 1 y la alternativa 2, que ya os han estado explicando también esta mañana. En total, han estado en todos los casos tres periodos, aproximadamente 15 días cada periodo y dos trampas por tratamiento. Quiero deciros también que aquí tenemos a Santiago colocando trampas en cereza. Todas las fotos que he puesto en la presentación son fotos que nosotros hemos hecho en campo. Mi compañero Santi Soriano ha estado visitando todos los campos para hacer recolectar datos e imágenes de todo lo que hemos estado haciendo para que sea todo más gráfico y visual para todos aquellos que luego lo quieran repetir en sus parcelas. A ver, resultados generales. Pues han sido dispares, claramente, entre un cultivo al aire libre y un cultivo que está tapado, bajo malla o invernadero. Eso es lógico. Deciros que llevamos ahora mismo más de 21.000 insectos contabilizados e identificados en los cultivos que llevamos. Y nos falta cereza y uva de mesa. Esperamos, como ha dicho algún compañero también esta mañana, que el Ministerio nos pueda facilitar esos tres meses más de prórroga que hemos pedido para poder añadir estos resultados a los resultados del proyecto. Estará de todas formas… Esto es bastante complejo, todos los taxones de insectos, cómo se relacionan entre sí también. Y voy a hacer una presentación muy básica y muy breve. Pero sí que es verdad que si alguien tiene interés en ir más allá o en su cultivo, pues se pueden organizar charlas específicas para explicar esto en la cooperativa que sea, si hay algún miembro aquí, alguna persona aquí, productor de alguna cooperativa o en casa que nos esté viendo, para explicar todo esto en más profundidad. Y también hay que señalar que, bueno, hasta el momento sí que es verdad que en frutos rojos el control biológico está más extendido y se utiliza más. En el caso de los otros cultivos, de uva de mesa, cereza y fruta de hueso, hasta ahora no se había hecho ningún seguimiento de fauna auxiliar o identificado fauna auxiliar. Por tanto, todo esto que nosotros hemos estado viendo es nuevo para ellos y me imagino que también para muchos otros productores. Empezamos por frambuesa, que pusimos las trampas entre el 2 de octubre y el 21 de noviembre. En frambuesa se contabilizaron, como aquí tenéis, 1.083 artrópodos. Bueno, esto se consideran capturas bajas, un nivel de capturas bajas sobre todo de enemigos naturales. ¿Por qué? Porque, bueno, en el caso de fitófagos en frambuesa, bueno, aquí hay un error, esto es un 51%. En el caso de fitófagos, pues ya veis que alrededor del 57-51% de los insectos identificados en los dos tratamientos eran fitófagos y solo se encontró un 3 y un 4% de fauna auxiliar. Esto podría ser también debido a las fechas, ¿no? Estamos hablando de octubre y noviembre, no estamos hablando de primavera. Esto lo hicimos durante la floración de la frambuesa en este periodo del año. Ya sabéis que se nos descuadraron un poquito las fechas de los ensayos. Como dato interesante aquí, decir que en el caso de la alternativa, el 83% de los fitófagos encontrados fueron mosca blanca y en el caso del convencional fue un 63% de estrictotrips auranti, que fue en ese momento justo el boom que se localizó este trip, que es plaga de cuarentena, que procede de África. Entonces, bueno, fue un momento un poco difícil porque realmente, pues aquí también Sanidad Vegetal, estaba pendiente de qué es lo que sucedía o no con este trip, en qué poblaciones o localidades estaba. Y la verdad que este estudio nos ayudó, pues eso, a poder informar de este hecho al productor o la cooperativa que estaba participando en el estudio y que así ellos también pudieran tomar medidas de control de este trip. De hecho, se contabilizaron 186 individuos aproximadamente. Y, bueno, aquí tenemos la foto de un macho que nos ha proporcionado la empresa que está ayudándonos con los conteos, que es Elitra. Seguidamente, pasamos a colocar las trampas en fresa. Las trampas en fresa han estado colocadas entre el 29 de enero y el 7 de abril. Y aquí ya veis que hemos pasado a contabilizar 1.894 individuos, cuando en Frambuesa, en octubre, estábamos en los mil y muy poco. Y en Frambuesa estábamos en 3-4% de enemigos naturales. Y aquí ya tenemos una media de 45% de los insectos, de los artropos que se identificaron, eran enemigos naturales. Pues, bueno, aquí vemos que pasa justo lo contrario, que en Frambuesa, que en Fresa, tenemos bastante más cantidad de enemigos naturales que organismos fitófagos. Sí que es verdad que, bueno, pues parece que no haya diferencias entre lo que vienen siendo las capturas en el candidato CFS y la alternativa que se propuso. Como comentario interesante, pues, bueno, decir que en cuanto a ese 45% de enemigos naturales, dentro de ese 45%, el 86% fueron de coenosia y el 5% de platipalpus, que son dos díteros depredadores. Y que, bueno, que se encontraron muchísima, se encontró muchísima cantidad en el cultivo. Decir también que, bueno, hicimos, se seguía revisando la presencia del estirotripsauranti, de esta plaga de cuarentena, y que aquí ya bajó a un 2 y un 4% su presencia en fresa. Ahora pasaré a melocotón, melocotón y ciruela, que ya son los últimos cultivos que os voy a presentar. En ambos, la fecha de colocación de las trampas fue el 23 de febrero y han estado aproximadamente hasta el 15 de abril en campo. Ya sabéis, varios intentamos coger la floración, tanto de melocotón y de ciruelo. Pero aquí ya pasamos a una barbaridad, pasamos a 7.900 artrópodos contabilizados en las trampas, comparado con, es lo que comentaba también al principio, esa diferencia del aire libre o cultivo bajo cubierta. Aquí lo más llamativo es que realmente se han contabilizado casi mil de estos dipteros depredadores a lo largo del ensayo y se ha encontrado, pues, claro, se ha encontrado mucha más diversidad de familias de enemigos naturales. En el caso del melocotón, bueno, pues, tenemos aquí que los mayores porcentajes que se han encontrado han sido de enemigos fitófagos y aquí de enemigos naturales, pues, son cantidades más bajas. Así que es verdad que, bueno, pues, llama la atención, aquí hay mucho fitófago y poquito enemigo natural en el control que es sin tratamiento. Y en la alternativa, pues, bueno, esto está bastante más equilibrado, la cantidad de fitófagos con la cantidad de enemigos naturales encontrados en el cultivo. Como puntos llamativos, pues, bueno, aquí estos, esos mil platipalpus aproximadamente que se han contabilizado, pues, ya vemos que en las tres estrategias planteadas son la mayoría de enemigos naturales, representan el 70 al 66% de enemigos naturales identificados. Y destacar también de la familia de los bracónidos, que es la siguiente más numerosa que hemos identificado en el melocotón, el 70% son afidius, que son parasitoides de pulgón. Esto también nos indica un poco que efectivamente en melocotón y en ciruelo lo que más, ¿no?, del fitófago más encontrado fueron pulgones. Entonces, pues, aquí tenemos también los parasitoides de pulgones como enemigos naturales. O sea, tengo que deciros que aquí, igual que no se hacía en fruta de hueso, no se hacía seguimiento de fauna auxiliar, tampoco se estaba haciendo control biológico. O sea, esto es lo que hay natural en el cultivo. Y aquí quería enseñaros este dibujo que hemos preparado para enseñar de forma fácil y gráfica el proceso que hemos llevado a cabo. Colocación de trampas en el momento de la floración. Se han respetado las cubiertas vegetales del cultivo, haciéndose siegas periódicas. Aquí, bueno, pues, la evolución del ciclo del cultivo hasta tener fruta. Aquí es lo que las lecturas de las trampas. Aquí tenemos el pulgón, el platipalpus y el afidius, que son los artrópodos más encontrados o más representativos. Y aquí también tenemos de forma muy gráfica representado cuáles son sus funciones en el campo. Uno es depredador y el otro está parasitando un pulgón para ayudar al control biológico. Después pasamos a los resultados en ciruela. Como he comentado, las fechas fueron las mismas de colocación de melocotón. Aquí ha bajado el número de capturas de artrópodos. Se han contabilizado, sin embargo, más dípteros depredadores, ¿no? Hemos o platipalpus, hemos más que en melocotón. Y eso que, no sé si os recordáis por la explicación que ha hecho Telesforo antes de cómo era en los ensayos, pero había aproximadamente 12 filas de melocotón y luego 12 filas de ciruela. Por tanto, estaban muy pegados. Sin embargo, pues, tenemos estos resultados tan distintos o tan dispares. Y hay una mayor diversidad de enemigos naturales en el caso del ciruelo que en el caso del melocotón, a pesar de que las capturas son menores que en melocotón. Aquí tenemos el cuadro comparativo, donde podemos ver que, así como en melocotón, fitofago sea lo que más abundaba y lo que menos teníamos eran enemigos naturales, pues aquí, no por mucho, pero pasa lo contrario. Y aquí, una vez más, parece que la alternativa, pues bueno, sigue, está bastante más cercana o en equilibrio que los otros dos tratamientos. No obstante, hay muchos factores que influyen en estos datos. Entonces, no podemos ahondar, no tengo tiempo ahora para ahondar en todo esto, pero bueno, son conclusiones de cifras que nosotros vamos viendo. Para finalizar ya, pues nada, deciros que los resultados son muy similares en cuanto a tanto por ciento de fitófagos y de enemigos naturales en fresa y frambuesa. Sí que hemos encontrado, pues diferencias entre los taxones fitófagos mayoritarios entre el tratamiento convencional y el alternativo, si recordáis, pues en un caso era acitotrips y en otro era mosca blanca y así. En el caso de melocotón y ciruela, bueno, pues pasaba lo contrario. En melocotón teníamos mayor porcentaje de fitófagos que de enemigos naturales, sin embargo, en ciruelo, las trampas colocadas, las mismas fechas y a tan solo cien metros de las otras, los resultados son los opuestos. Sí que es verdad que hay una… en el caso de la ciruela, con respecto al melocotón, hay una mayor cantidad de enemigos naturales, pero sí que es cierto que, si recordáis, en cifras, en cifras no es mayor, pero sí podemos decir que hay una mayor diversidad de… bueno, no hay una mayor diversidad de familias exactamente, pero sí que hay una mayor captura de insectos. Y esto ha sido todo. He intentado que fuese muy breve. Como os he dicho, me queda todavía ciruela, cereza y uva de mesa, que estamos en ello, y espero que os haya parecido interesante, por lo menos, para tener unas pinceladas y que luego sí publicaremos el informe, mucho más detallado, y que todos los que queráis tener acceso a él y verlo, pues lo podáis ver. La idea era esta, ¿no?, buscar… es decir, tenemos una alternativa que estamos planteando, pero ver si esa alternativa, lo que va a pasar, hubiese una diferencia, un 20% de repente, de enemigos naturales entre el control y la alternativa propuesta, pues bueno, habría que ver si eso lo podríamos considerar como una alternativa válida o no. Y esa era la intención un poquito de este estudio. Ahora dejo a mi compañero Aurelio, que va a presentar el estudio socioeconómico que ha realizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!